Presentamos a la única capaz de hacerlas correr, perderse en la oscuridad e incluso apagarse. Tenemos el orgullo de ser la más importante representante del Estado Anzuategui, la que manda en Oriente. Me abandonaste, cuando más falta tú me hacías, y me borraste, como un sueño que se olvida. Ahora sé, lo que se siente en el dolor, ahora sé, lo que se sufre por amor. La soledad, ya se apodera de mis días, y el pensamiento, se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable, si no es contigo, no seré nunca de nadie. Viví la luna negra, y negras las estrellas, cuando te vi partir. Viví la luna negra, también viví la negra, al ver que me perdí. Pero queda la esperanza, de otro mañana, un día. Ya cansado estoy, de pensar en ti, única. Y desvelarme, toda la noche. La maquinaria de Anzuategui, la que manda en Oriente. Que vuelvas conmigo, una vez más, única. Toda mi paciencia, se ha agotado. Pero ahora más, te sigo amando. Siento las caricias, de tus manos, y el beso más dulce, de tus labios. Soy ave que muerda, sin un rumbo fijo, muy desesperado, buscando su nido. Haz tu amor, amaja, que busca la flor. Ven, dame tu amor. ¿Qué voy a hacer, al despertar, cada mañana? Si no estás tú, no sé vivir, soy un don, nada. Siento tu voz, tu fiel amor, que me reclamas. Única. Eras para mí, lo más sublime y singular. La fuente eterna del amor, mi gran pasión. Por ti yo viví, ardiendo enfermo de ansiedad. En tantas noches, sin dormir, pensando en ti. Nunca imaginé, que por un beso sin valor, iría a buscarte en el rincón de nuestro amor. Tú no estabas, no, sentí un vuelco al descubrir, las páginas de un diario que hablaba de ti. Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió, y amaneció en el bosque aquel que no existió. Ya lo decidí, una mañana me traerá, una ilusión y una razón para vivir. Por ti yo viví, ardiendo enfermo de ansiedad. En tantas noches, en tantas noches, en tantas noches, sin dormir, pensando en ti. Nunca imaginé, que por un beso sin valor, iría a buscarte en el rincón de nuestro amor. Tú no estabas, no, sentí un vuelco al descubrir, las páginas de un diario que hablaba de ti. Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió, y amaneció en el bosque aquel que no existió. Ya lo decidí, una mañana me traerá, una ilusión y una razón para vivir. Unica Unica Un camino no seguido, una palabra apretada entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente, una promesa en el aire No me detengas ahora, la caricia mejor que tengo afán de quererte Y ahora me pregunto que habrá, más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte en mis noches, nada más Nunca se sabe corazón Que habrá en tu vida después de hoy Nunca se sabe si es así Porque no hay manual para ser feliz Podrán venir muchas Aparecer otras tantas Pero siempre Se quedarán detrás de nosotros Unica La maquina De Amazuate No recurriremos a esqueletos del pasado Ni a formatos en blanco y negro Te propongo olvidemos todo ahora No debemos mentir ¿Por qué engañarnos así? ¿Por qué engañarnos así? ¿Por qué engañarnos así? Cuando acaba el romance Y las ganas de amarse Uno debe dejarse No tengo que olvidarte Si termina lo nuestro no importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir lo que siempre has querido Solo quiero dejarte vivir Cada parte de mi corazón Ha sentido tu orgullo No ocupemos de nuevo el amor Es muy tarde, se ha ido Si termina lo nuestro no importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir lo que siempre has querido Como un ciego frente a un libro abierto Te siento conmigo No ocupemos de nuevo el amor Es muy tarde, se ha ido Somos una realidad Que no emergió por casualidad De uno de los estados Más pujantes de Oriente Anzuategui Somos Unica Explan Cuando acaba el romance Y las ganas de amarse Uno debe dejarse No tengo que olvidarte Si termina lo nuestro no importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir lo que siempre has querido Cada parte de mi corazón Ha sentido tu orgullo No ocupemos de nuevo el amor Es muy tarde, se ha ido Es muy tarde, se ha ido Si termina lo nuestro no importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir lo que siempre has querido Como un ciego frente a un libro abierto Te siento conmigo No ocupemos de nuevo el amor Es muy tarde, se ha ido Es muy tarde, se ha ido Somos una realidad Que no emergió por casualidad De uno de los estados Más pujantes de Oriente Más pujantes de Oriente Más pujantes de Oriente Más pujantes de Oriente Y no habría encontrado esta paz Más pujantes de Oriente Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta el sueño Te sigo, mire Con estilo Y con fuerza Pisaremos duro Cada camino Con nuestro imponente sonido Cuando vuelvas tarde a casa Única Por favor no digas nada Solo quítate la ropa Y acuéstate La maquinaria de Anzuategui Con tus manos en mi espalda Anunciando tu llegada Hasta mañana Llegar es fácil Mantenerse Es de los mejores La noche termina Justo en la mitad del alba Se avecina un nuevo día Y no estás aquí Es que a caso te diviertes Serme tan indiferente Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti, en ti amor Pienso solo en ti En ti amor Busco algo más Que creer en ti En ti, en ti, en ti amor Pienso solo en ti En ti amor Creo enloquecer Quizás todo es culpa Por haberte amado tanto Por dejar a tu cuidado En ti, en ti, en ti, en ti, en ti amor Que creer en ti, en ti, en ti En ti, en ti amor Si lo único que hago bien Es amarte Es amarte Es amarte Todo lo demás Vivo intentando Solo tú Puedes salvarme Es algo infantil Lo que te pido Soy consciente Porque se necesitan Otras cosas Otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en ti, en ti, en ti Y en ti, en ti, en ti Y en ti, en ti, en ti Y en ti, en ti, en ti, en ti Y en ti, en ti, en ti Solo puedo prometerte Que a mi lado No podrá abrumarte La rutina Estarás de sobresalto En sobresalto Llenaré cada rincón De nuestras vidas Yo te propongo Que compartas mi bohemia Y que sepas valorar A la pobreza Será como vivir en una isla A la voz naturaleza Por eso yo no debo alejarme De ti Si lo único Que hago bien Es amarte No hagas que me sienta Un ser inútil Ahora que ya sé A qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad De comerciantes Hoy descubrí que soy De comercio Tu amante La rumba interminable La rumba interminable De tu fin de semana No lo olvides Tiene nombre y apellido Única Display Desde San Félix Estado Bolívar Está mezclando El DJ Independiente Indecrime Indecrime Única Display Ahí Quédate Quédate Hoy no vayas Al colegio Quiero seguir A tu lado Amor Chumar Chumar el letal De tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu lecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Jesús Campos Chuito El Jefe Somos Única Explan Cuerpo a cuerpo Viviremos Este momento Tan bello Del amor Disfrutaremos Enredados En el lecho El de morir Si no estás a mi lado Si tú no estás No me vayas a dejar El aire me falta Si aquí te gozo Donde quiera que tú estés Necesito tu amor Necesito todo tu calor Tu sentido del humor Tu sentido del humor No quisiera despertar Si tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica Como tú Si tú no estás Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Estando junto a ti Para siempre Que me surbe tu grito No me asombre si tu voz Al vacío en soledad Al vacío en soledad Al vacío en soledad Una vista en alta mar Y la brisa Y la brisa que al pasar Una huella dejará Que la niña de mis ojos Eres tú Si tú no estás Si tú no estás Yo me voy a matar Si tú no estás No lo puedes matar ¿Qué será de ti? Única Dixplay Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto Más de mí Más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace fiel Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre Y no se para La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? No recurriremos a esqueletos del pasado Ni a formatos en blanco y negro Somos Única Dixplay Te he prometido Te he prometido Que es a mí A quien queres A quien queres No podrás Ser feliz Con ningún otro Con ningún otro Porque conmigo Conociste El amor Podrán venir Podrán venir muchas Si El amor Se que has de llorar Con tu capricho Con tu capricho Porque tan solo Conmigo Conociste El amor Solo Solo y triste Me has dejado Con el alma dolorida Pero no serás feliz Con nadie más en la vida Si cuánto has querido Si cuánto has querido Yo te supe dar Te he prometido Te he de olvidar Te voy a 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 olvidar Amor eterno Es que tú me prometiste Amor eterno Dime por favor La razón por qué mentiste Amor eterno Me duele pues con otro Irás al altar Amor eterno Mas recuerda Fui yo el que te enseñó a amar Tenemos el orgullo De ser la más importante representante Del Estado Anzuate En todo el territorio nacional Amor eterno Somos Única Dixplay Única Dixplay Única Dixplay Maquinaria Amor eterno Te he prometido Con nosotros Nadie Queda mal Somos La maquinaria de Anzuategui Recuerda Somos Única Dixplay Única Dixplay Única Dixplay Única Dixplay Única Dixplay Única Dixplay